Y el Espíritu Santo cayó ¡Qué maíz! Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor porque el Señor está aquí Y no tengas miedo mujer, no tengas miedo joven, no tengas miedo varón porque el Señor te va a sanar Te va a salvar, te va a liberar, te va a sanar ¡Y ni la corra! Y el Espíritu Santo cayó Y el Espíritu Santo cayó, 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 cayó ¡Qué maíz! ¡Qué maíz! ¡Qué maíz! ¡Qué maíz! ¡Qué maíz! ¡Qué maíz! Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor porque el Señor está aquí Y no tengas miedo mujer, no tengas miedo joven No tengas miedo varón porque el señor te va a sanar Te va a salvar, te va a liberar, te va a sanar ¡Y mi la clara! ¡Y mi la clara!